Mucho gusto que nos escuchen. Estamos aquí a tus órdenes para esta entrevista. Gobernador, ¿qué pasa en Colima? De repente vemos estos casos muy fuertes. Acababa usted de hablar y estaba compareciendo ante el Congreso de su Estado para explicar el caso de estos siete policías que después de varios días aparecieron asesinados en una camioneta y ese mismo día se da a conocer la aparición del cuerpo de esta diputada de Morena. ¿Qué sucede, gobernador? Bueno, mira, yo creo que sucede lo que sucede en todo el país. Hay un problema de descomposición muy serio en el tejido social. Hay un problema de incremento en el consumo de drogas. Hay un problema serio de confrontación de grupos delictivos. Y esta situación, bueno, pues nos tiene afectando desde hace ya varios años. Los hechos ocurridos con los policías no ocurrieron en Colima. Ocurrieron en el vecino Estado de Jalisco. Así lo señalan los partes y las indagaturas ministeriales. Es un tema muy, muy lamentable. Es un tema que nos tiene consternados, impactados. Fueron siete policías que se comisionaron a una tarea muy específica y que nos lo regresan así. Es un tema que no aceptamos, que no estamos de acuerdo, que nos enlutece a todos los colinenses y que tenemos explicaciones y esclarecimientos de este tipo de hechos. ¿Qué hacían siete policías de Colima en Jalisco? ¿Por qué habían sido comisionados a un Estado vecino? Mira, ellos a través de una empresa, una empresa minera, solicitó por escrito un apoyo en materia de seguridad para hacer un cerco de seguridad a los empresarios que asistirían a un predio cerca de las huertas en Jalisco para un proyecto minero. El oficio se dirigió a mi persona, lamentablemente yo no lo vi, no lo autoricé, se turnó sin autorización y sin mi conocimiento al secretario de Seguridad Pública. Él estimó que habría que dar ese apoyo porque finalmente es un proyecto que tiene o tendrá o tendría efectos positivos en la economía del Estado, sobre todo en la parte portuaria. Bueno, se comisionan a diez policías para ir a acompañar a los empresarios tal como la empresa lo solicita y sucede esto, ellos son privados ilegalmente de su libertad, regresan tres policías mujeres, dos civiles y lamentablemente siete policías pierden la vida. ¿Esta fue la causa por la que usted pidió la renuncia de su secretario de Seguridad porque tomó una decisión sin consultarle o cuál fue la causa por la que lo retiró del cargo? Yo le acepté la renuncia, creo que es lo correcto, porque en primer lugar efectivamente no me consultó esa decisión. En segundo lugar, se cometen errores procedimentales, es decir, se hace una incursión en Jalisco sin haber coordinado el operativo con las autoridades locales, con las municipales, con las estatales. Debió haberse avisado y debió haberse coordinado. Existen convenios de coordinación en materia de seguridad entre las entidades federativas. Esto es algo que se puede hacer, no hay problema. Se hace cotidianamente en todo el país, pero se tiene que avisar y se tiene que coordinar. Ahora, eso es en el caso de los policías. Supongo que la investigación irá a fondo. Me imagino que usted también ha buscado a su vecino, el gobernador Alfaro, para que colabore en estas investigaciones. En el caso de la diputada de Morena, ¿qué sucede? ¿Por qué atacan a una legisladora? Usted hablaba de violencia, del narcotráfico. ¿Tenía algo que ver o cuál es el tema ahí? Mira, no lo sé. No lo sé, Salvador. Yo creo que esto es algo que se debe esclarecer. Lo que conozco son los hechos. Ella también es privada de su libertad de manera ilegal el 29 de abril. Inmediatamente empiezan todos los dispositivos de búsqueda de personas. Apoyan las autoridades federales. Está la Secretaría de Defensa Nacional, la CONACE, la CEMAR, la FGR, a través de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Hay mucha gente que trabajó todo mayo buscando a la diputada. Lamentablemente no la encontraron. Tuvieron un indicio de unas fosas clandestinas. Las fueron a indagar. Encontraron cuatro cuerpos y se encuentran con uno de ellos, especialmente el de la diputada. Y ahí es donde se dio a conocer el día de ayer por parte del presidente de la República. La Fiscalía encontró los cuerpos el día primero. A mí me informaron el día dos en la noche. El presidente lo voy a conocer el día tres en la mañana. Lo que sí me dijeron con mucha clave en la Fiscalía es que las pruebas de genética forense no estaban practicadas. Que solamente podían identificar el cuerpo con inspección visual y con la detección de rasgos personales de la diputada. Pero, de manera oficial, el resultado de las pruebas forenses todavía no se tiene. Todavía no se tiene. Ahora, gobernador, ¿por qué el presidente va a conocer esta noticia antes de que incluso la informen en su estado? Usted dice que ya estaba enterado desde la noche anterior. ¿Supo que el presidente iba a anunciar esto en su conferencia matutina o le tomó por sorpresa el anuncio? No, por supuesto que no supe. No me lo comentaron. Lo que sí sabía es que en las indagatorias están participando las autoridades federales desde el primer día. Y fueron precisamente las autoridades federales quienes, al participar en las indagatorias, estuvieron también participando en la identificación de los cuerpos, las fosas que se encontraron. Y, por lo tanto, le pasaron la información al señor presidente. De lo que le ha informado la fiscalía, ¿hay algún indicio de que la diputada hubiera recibido amenazas del crimen organizado o de alguien? No hay todavía nada, ningún elemento en ese sentido. No, no. Hasta donde yo tengo información, no hay indicios de amenazas. Lo que sí sé es que la diputada, bueno, pues era diputada ampliamente conocida en Isclavacán. Ella colaboró de manera muy cercana, pero muy, muy cercana, con quien fue presidente hace dos trienios en el municipal de Isclavacán, que es Crispín Gutiérrez Moreno, que lamentablemente fue asesinado hace tres años, en el año 2017. En fin, pues era parte de la clase política que colaboró de manera muy cercana con varios personajes políticos de Isclavacán. Gobernador, vamos a ver alguna respuesta particular. Supongo que en estos dos casos habrá las indagatorias correspondientes, me dice usted, y tendrá que haber justicia en ambos casos. Pero, ¿qué hacer en Colima? ¿Va a solicitar apoyo adicional de la Guardia Nacional, del gobierno federal? ¿Qué hacer para enfrentar esta violencia que está viviendo su estado? Bueno, yo creo que hay tres momentos que debemos entender muy bien en cuanto a la comisión de un delito, de un crimen, de un homicidio. Es el antes, durante y después. En el antes, tenemos que trabajar de manera preventiva, y ahí es donde debemos disuadir, hacer los operativos, trabajar mucho más, de manera mucho más coordinada, sobre todo con los municipios. Hay muchos municipios que traen un gran compromiso con la seguridad, otros no tanto. Por supuesto, fortalecer, por supuesto, la presencia de fuerzas federales e ir afinando los operativos para que los efectos disuasivos de la presencia policiaca nos permita actuar de manera preventiva. Ahora, después de cometido el delito, pues lo que tenemos que hacer es toda la investigación y la procuración de justicia. Nosotros queremos aprender a los responsables de esto, que hagan las consecuencias que la ley señala, pero sobre todo, y de manera muy importante, conocer las causas, las razones y las causas por las que esto sucedió. Estaremos atentos a las investigaciones, gobernador. Le agradecemos mucho haber compartido con nuestro auditorio esta información. Muy buenas noches. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.